¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a otro Movie Review. Esta vez vamos a hablar de la película Black Panther, La Pantera Negra. Entonces cuéntanos, Giancarlo, ¿quién fue el director de la película y cuáles fueron los protagonistas principales? Ok, bueno, está dirigida por Ryan Coogler y de actores tenemos a Chadwick Bosman, Lupita Nyoniago, Dunai Gurira, Martin Freeman y Leticia Wright, los actores principales. Wow, wow, sorprendente. Giancarlo, cuéntame un poquito, ¿qué te pareció Black Panther desde tu punto de vista? Bueno, ¿qué te puedo decir, Roy? Película de Marvel. Primero eso, en mi opinión, eso nunca decepciona. Ninguna película de Marvel le he dicho, digo, como en tu caso, pero ninguna película me ha decepcionado de Marvel. Todas son muy entretenidas y debo decir que, ya sé lo que vas a decir, te vas a decir lo mismo, pero me encantó esta película. Muy, muy buena. Perfecto, perfecto. Mira, en esta, en esta, la de Black Panther, yo opino que el sello de Disney no la dañó tanto. Minimizaron un poquito el tono de la comedia, de la gracia, no sé qué, en comparación del tono Ragnarok. Esta tenía muy poquitas escenas de comedia, de risa, lo cual me encantó, para ser honesto. Se enfocaron mucho en temas de la familia, de las tradiciones, de la cultura, incluso de la segregación, o, pues, por decirlo de cierta manera, el racismo, pues, que existe entre las etnias diferentes de colores y de cómo los habitantes, pues, de Wakanda se encierran en su propio mundo, en su propio mundo, pues, en su propia ciudad y no les importa en lo absoluto lo que está pasando, pues, a sus hermanos, a sus compatriotas, pues, de otras nacionalidades también del mismo color. Entonces, trata de todos estos temas que van más allá del simple hecho de que, ok, el nuevo Black Panther va a ser el rey de Wakanda. No, se trata de toda esa lucha, todo ese struggle, pues, que viven en este mundo ficticio los ciudadanos de Wakanda y cómo ellos, por el miedo y, de cierto modo, de envidia, exacto, tratan de no descubrirse ante el mundo entero. Entonces, es una combinación de varios temas que, de verdad, que me encantó la película. Estuvo muy buena, se les recomiendo. Digo, debo decir, como tú dices, muy diferente a Thor Ragnarok. Bueno, Thor Ragnarok, debo aceptar que tenía una parte indieta de que demasiada comedia, se pasaron un poco. Esta sí tiene todo el combo. Tiene la drama, tiene unas escenas de comedia, tiene su acción. Y debo decir, Marvel no me deja de sorprenderme en la parte que está la película número 18. O sea, estamos hablando de que franquicias así que de tantas películas que uno saca. La única que me acuerdo puede ser de James Bond, que va por la película 20 y pico y la gente todavía te dice, Ah, una nueva película de James Bond, vamos a verla. Marvel ha nombrado texto y debo decir que cuando vi esta película, vi cosas, sentía como hasta algo original. No he visto, había partes en esta película que no, creo que nunca había visto en películas anteriores. Anteriores, súper original, me encantó. Quedé fascinado con el mundo de Wakanda, la tecnología de Wakanda, la tecnología futurística que ellos tienen. Y digo, las actuaciones, especialmente, bueno, por fin tenemos, debo decir, el villano, creo que además de Loki, este ha sido un villano que en verdad tú, tú, el villano estuvo excelente. Hasta había, hasta había partes que yo hasta, quería que el villano ganara. Que eso es muy raro, que eso pase. Y las mujeres, o sea, las tres, no, bueno, las dos, las tres mujeres, porque contando con la hermana, la tercera, varaces, me encantaron, o sea, hicieron un excelente papel a las actrices. Y, ¿qué más puedo decir de esta película? Bueno, ya como que, te están, ya, ya después de esta, siguen ya los Avengers. Preparando, o sea, tú estás preparando todo, pavimentando el camino para Avengers Infinity War. Así que, vayan con toda la familia, vayan a pasarla súper bien, van a disfrutar esta película, así se los aseguro. Vayan a verla, de una vez. Definitivamente. Espero que les haya gustado el video, no olviden de compartirlo, suscribirse por si no lo han hecho, dejen sus comentarios y nos vemos en la próxima. Cuídense. Hasta luego.